Música Continuamos con más noticias en Canal 6 y ahora más información 4 personas fueron asesinadas durante la noche de este viernes en Cuartel V 3 de ellos tendrían vinculación con el narcotráfico en los asentamientos de la zona según se pudo saber eran de nacionalidad paraguaya también un adolescente había recibido 2 disparos en el pecho y no tendría vinculación con los atacantes ni con las otras víctimas otra persona más quedó herida este feroz y fulminante ataque se cree que obedece a la disputa territorial por la venta de droga el hecho ocurrió en la intersección de las calles Riccieri y Loefer en Cuartel V este fin de semana se realizó la fiesta del Salame Quintero en la localidad de Mercedes en un marco de mucho público se hizo presente la gobernadora de la provincia de Buenos Aires que fue rodeada inmediatamente por los presentes con muchas manifestaciones de cariño y demostraciones de afecto se puede destacar que se escuchaba un constante fuerza María Eugenia en el ámbito del fútbol el periodista Macaya Márquez dijo que el fútbol se encuentra en un estado de gran desequilibrio lo que lleva al desequilibrio económico lo que lleva a otro tipo de desequilibrio que indudablemente tienen que ver y se relacionan muy directamente con lo que es la educación con lo que tiene que ver nuestra sociedad si se habla de que el fútbol es el deporte más popular de hecho no es solo el más popular es el deporte cultural de los argentinos pero es el fútbol juego pero el fútbol es otra cosa el fútbol también es un espectáculo el fútbol es un trabajo el fútbol es un negocio un super negocio hoy en día es un super negocio y además no es un negocio para los canales que pueden televisar el fútbol o para el que vende los derechos termina siendo un negocio para las barras ya es todo muy complicado si acá hay aspectos sociales que hay que de alguna manera superar y entonces vamos a tener no solo un mejor fútbol y un mejor espectáculo vamos a tener lógicamente una mejor sociedad yo todavía no creo en la Superliga no creo que sea el momento si creo que es imposible hacer el demagógico campeonato que han intentado hacer no se puede hacer en este nuestro país en las condiciones que está actualmente un campeonato como el que quieren hacer con la participación de tantos equipos sin regionalizar un poco la disputa de los encuentros si vos crees que la prioridad es darle el fútbol a la gente para que lo tenga gratis ¿por qué? porque no tiene otra cosa no, dale otra cosa primero que lo fundamentalmente necesita nuestra sociedad y después dale el fútbol para todos y si no, dale la posibilidad de que puedan pagar en la reunión de la CGT con los dirigentes de la Unión Industrial los principales referentes del movimiento obrero se refirieron a la venta de acciones de la empresa Shell también se refirieron a la situación económica y el empleo el ministro Arangurín acaba de renunciar a las acciones de Shell ¿qué le parece esto? que fue tarde la renuncia tendría que haberlo hecho antes antes de asumir seguramente sobre todo si él iba a definir temas que tenían que ver con sus intereses económicos si bien el gobierno decía que no era vinculante que era un tema que era normal por una cuestión ética yo creo que es lo que corresponde y si tomó esa decisión bienvenido sea venimos a expresar nuestra preocupación por la situación industrial por la situación que están atravesando los trabajadores por la caída del empleo por la caída de la economía todos estos temas los que ustedes han venido viendo a través de los medios de la información que han dado los compañeros de CGT son los temas que preocupan y que se van a volcar el día 23 y a partir de ahí se tomará la decisión que el consejo directivo adote necesario me parece muy bien que breguemos por inversiones pero también un poco le venimos a pedir a esta casa que también la inversión salga de los sectores nacionales queremos que realmente la industria nacional pueda salir fortalecida de esto la preocupación que compartimos con la unión industrial de que no se siga profundizando la caída del empleo y fundamentalmente ver cómo podemos construir una agenda en común para tener un diagnóstico y una alternativa conjunta frente al trazado económico y a la gestión que está llevando adelante la cartera económica el presidente Mauricio Macri dejó inaugurado el foro de inversión y negocios él destacó que en la Argentina se abrió una etapa de sensatez el país está nuevamente en marcha en la que los argentinos nos miramos a nosotros y al mundo con optimismo una etapa de reglas de juego claras de sensatez donde buscamos mejorar día a día con objetivos concretos y la constancia para cumplirlos una etapa en la que el Estado se moderniza se acerca a la gente para acompañarla para facilitarles el camino a los que quieren crecer una etapa en la que vamos al encuentro del mundo a ofrecer con orgullo lo que sabemos hacer y a aprender con humildad de los otros una etapa que confiamos que será larga y fecunda porque no es la idea de un gobierno sino la maduración de un país diverso y talentoso Noticias para los estudiantes la Universidad de Moreno ya abrió la inscripción para el ciclo lectivo del año próximo hablamos con la secretaria académica Adriana Sánchez Hola, buenos días la inscripción está muy bien estamos recibiendo muchas pre-inscripciones vía web también están llegando chicos a la universidad con la documentación o a interiorizarse del material la documentación que tienen que traer a los que quieran venir les decimos que tengan alguna duda sobre qué información les decimos que pueden acercarse nosotros damos charlas de orientación justamente ahora este año que estamos abriendo una modalidad más de Coprum que es el curso de orientación y preparación a la vida universitaria que lo vamos a hacer en una modalidad intensiva comienza el 30 de enero pero es durante todo febrero seis semanas y otra modalidad cuatrimestral vamos por parte ¿cuáles son los requisitos mínimos que necesita un estudiante para poder inscribirse? bueno un estudiante para poder hacer esta pre-inscripción tiene que llenar el formulario vía web luego entregar una copia de ese formulario en la universidad y si ya ha egresado del colegio secundario tiene que traer el analítico si es todavía estudiante no hay problema puede traer su certificado de alumno regular y además un DNI y una foto de fotocarnet ¿cuánto tiempo tiene después el año que viene para tener toda la documentación en regla? bueno la documentación digamos la tiene que traer este año o si termina este año de cursar los estudios secundarios y logra obtener el analítico lo puede traer ahora o lo tiene también hasta el año que viene que esto vence en mayo y los otros permitimos que los estudiantes se inscriban a materias del primer cuatrimestre una vez finalizado el coprun adeudando hasta dos materias pero en ese transcurso de ese primer cuatrimestre antes de que termine el cuatrimestre mayo máximo tienen que traer la documentación porque bueno obviamente para poder tener un cuatrimestre aprobado en la universidad tienen que haber certificado que egresaron de la escuela secundaria ¿en qué consiste ese coprum que vos nombrás? bueno el coprum es como les decía antes el curso de orientación y preparación a la vida universitaria consta de tres talleres que es el taller de resolución de problemas el taller de ciencia y el taller de lecto escritura en realidad están pensados desde desde el proyecto original de la universidad el proyecto institucional que estos talleres deben darse de 48 horas cada uno de ellos recién este año vamos a completarlos con esa carga horaria lo cual implica mayor intensidad por eso es intensivo porque se cursará todos los días esto es obligatorio de que todos los chicos lo tengan que hacer exacto nuestro ingreso es directo pero tienen que cursar es decir no tienen exámenes finales eliminatorios pero tienen que hacer este curso de orientación y preparación a la vida universitaria estos tres talleres más un seminario que luego les voy a comentar de que se trata lo tienen que realizar y dado que de acuerdo a nuestros diagnósticos los diagnósticos que hacen los docentes algunas de esta evaluación diagnóstica que hace en el COPRUM luego se validan durante el primer cuatrimestre son algunos problemas o en lectocomprensión o que aparecen en matemáticas nos parece muy importante darles la posibilidad de que la modalidad sea más intensiva que tengan que venir todos los días y que trabajen aquí los trabajos prácticos que tienen que entregar en realidad no es un límite sino al contrario intenta mejorar el acceso y permanencia en la universidad dado que luego si no es difícil sostener ese primer cuatrimestre el desgranamiento sigue siendo bastante elevado entonces hemos desarrollado otras alternativas como talleres de fortalecimiento pero nos parecía muy interesante y nos recomendaban algunos especialistas en temas didácticos y pedagógicos que atravesáramos estas dos instancias una la de la modalidad intensiva la del taller diario ¿sí? y otra la extensiva la del taller cuatrimestral que permite a aquellos estudiantes que no puedan o no quieran o no tengan tiempo en febrero desarrollar esta esta modalidad poder hacerlo viniendo tres veces por semana en el cuatrimestre lo cual hay algún este hay más posibilidades de ir haciendo trabajos en su casa ir discutiendo con los docentes los contenidos y la carga horaria total del taller es la misma pero se van a dar entre estas dos modalidades el intensivo y el cuatrimestral casi todas nuestras carreras excepto las dos nuevas ya tienen contracursada ¿qué quiere decir esto? que las materias se dictan tanto en el primer cuatrimestre como en el segundo cuatrimestre por lo tanto si hacen la modalidad cuatrimestral en el segundo cuatrimestre pueden cursar materias perfectamente y nos parece que eso permitiría por ahí evitar este fuerte desgranamiento que se produce si no durante el primer año la cantidad de chicos que puede recibir la universidad siendo que ustedes están construyendo generalmente aulas todos los años ¿eso tiene algún límite? si, tiene un límite que es el espacio aúlico pero no se preocupen que todavía no hemos llegado a ese límite algunas noches se nos complica pero justamente nosotros no hacíamos este copruro cuatrimestral porque no teníamos posibilidades de lugares aulas donde dictarlo ahora que tenemos el Dorrego el Darac 2 tenemos posibilidades de poder destinar aulas dos o tres en cada turno como para poder hacerlo y desarrollar esta actividad si alguien viene ya con que ha terminado el secundario hace mucho y ha iniciado otra carrera o profesorado o magisterio o algo ¿necesita hacer este coprum? aquellos que hayan hecho algún tipo de ingreso universitario y puedan acreditarlo se le reconoce y no tienen que hacer el coprum por lo tanto la respuesta sería no tienen que hacerlo ¿y el límite de la inscripción normal para el año que viene cuál es? el límite es hasta el 20 de noviembre en cuanto a plazos es el 20 de noviembre así que lo que aparece por ahí como consulta justamente es esta duda de los chicos que al 20 de noviembre no han finalizado las clases entonces dice ¿cómo? no me voy a poder inscribir porque no finalicé bueno no hay problema justamente pueden traer al 20 de noviembre el certificado de alumno regular y cuando terminan traer el analítico o el analítico en trámite ¿las principales carreras? bueno nosotros tenemos cuatro departamentos en el departamento de economía de administración las carreras son de licenciatura en economía licenciatura en administración contador público nacional y licenciatura en relaciones de trabajo la carrera de contador público tiene una tecnicatura como título intermedio una tecnicatura impositivo contable después en el departamento de ciencias aplicadas y tecnologías el año pasado perdón este año comenzó la licenciatura en biotecnología que también tiene una tecnicatura como título intermedio la licenciatura en gestión ambiental y en la ingeniería electrónica que tiene orientación en redes en multimedia y aplicaciones agropecuarias también con un título intermedio de técnico electrónico luego tenemos el departamento de arquitectura diseño y urbanismo que hasta ahora la carrera que ya el año que viene va a ser el tercer año que la dictemos es la carrera de arquitectura y el departamento de humanidades y ciencias sociales que tienen como carreras la licenciatura en trabajo social la licenciatura en comunicación social con las orientaciones en multimedia y la orientación científica y también dos ciclos de licenciatura que es para profesionales para docentes el ciclo de licenciatura en educación secundaria y el ciclo de licenciatura en educación inicial acuerdo entre el hospital garraham y la maternidad estela de carloto se firmó el acuerdo que convirtió a la maternidad de moreno estela de carloto en el primer hospital público que funcionará como un centro de referencia del banco público de sangre de cordón humilical por el hospital garraham estuvieron presentes la directora asociada de servicios técnicos y la directora médica del banco de sangre del cordón humilical la directora de la maternidad doctora patricia rosenberg explicó que esto es fruto del trabajo en equipo de escuchar las necesidades de la comunidad y la demanda de las familias es una iniciativa que acorta distancias y brinda nuevas herramientas esta nueva herramienta hace posible que en la maternidad se obtenga sangre del cordón humilical para su posterior procesamiento y conservación de acuerdo al establecido por el INCUCAI esta colecta se realiza previo consentimiento de la familia una vez que el bebé nació y no representa riesgo alguno esta fue toda la información nos vemos próximamente con más noticias acá en canal 6 y no